Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os vengo a hablar de la nueva olla GMH Deluxe. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que yo tengo una olla GMD, que la tengo desde hace 8 años y que la he utilizado algunas veces en el canal para hacer bizcochos. De hecho os dejaré los vídeos para que veáis que tal salen los bizcochos en esa olla GMD. Hace mes y medio aproximadamente me decidí a comprar la nueva olla GMH Deluxe, porque bueno, pues yo hay veces que necesito dos ollas, la otra me sigue funcionando. Después de 8 años nunca he tenido que hacerle ningún arreglo ni cambiarle ningún componente, la verdad es que me salió buenísima. Y por eso he repetido con la misma compañía que es CECOTEC. Y me he decidido a hacer este vídeo para hablaros de la nueva olla, porque he visto muchas personas que buscan información, que quieren saber acerca de esta olla. Y de un momento pues no hay demasiada información de usuarios. Entonces bueno, pues por si a alguno os interesa, pues os cuento las características principales de la olla, su precio, qué podemos hacer con ella. Y cuál es mi opinión personal. Antes de comenzar a explicaros la olla, os digo que abajo, en la descripción del vídeo, os voy a dejar un enlace por si la queréis comprar. ¿Vale? Para que vayáis y os hagáis con una y vuestra vida sea mucho más fácil. Seleccione un menú o programe la hora de comer. Bueno, como veis, es guiada por voz, ¿vale? Así que en todo momento, bueno, pues vais a saber qué programa significa cada uno, porque como no viene en letras, ¿vale? Pues os lo dice con voz. Por cierto, que si queréis que os haga también una review y os dé mi opinión sobre la GMD, pues decírmelo abajo en los comentarios, porque la GMD todavía se sigue vendiendo en la actualidad. O sea que podríais decidiros si preferís la GMD o la HDLUX. Bueno, pues vamos a navegar un poquito por los programas para que veáis. Turbo, cocina a presión, cocina a vapor, guiso, fuego lento, escalfar, cocitar, fermentar, pan, postre, arroz, pasta, plancha, sofreír, freír, horno. Bueno, como veis, tenemos un montón de funciones donde podemos hacer infinidad de recetas, tanto dulces como saladas. Además, la olla viene con un manual de instrucciones donde además aparecen recetas variadas. Pero eso sí, vais a encontrar muchísimas más recetas por internet, en foros, en blogs, en vídeos en YouTube. De hecho, yo probablemente haré algunas recetas, tanto dulces como saladas, para que veáis cómo funciona y cómo se comporta en los diferentes modos de cocinado. Aparte de poder seleccionar un menú... Vamos a poder seleccionar presión, presión muy alta, presión baja, presión baja, presión media, presión alta y presión alta. Aparte también podremos decidir la temperatura, que va desde un rango de 60 grados hasta 200 grados. Así que bueno, ya veis que tiene una funcionalidad muy amplia. Después, al ser la olla GMH de luz, cuenta también con una báscula. Algo que sobre todo para repostería nos viene muy bien, porque así vamos pesando los ingredientes en la propia olla. Luego, por supuesto, podemos calentar y recalentar, podremos programarla, ¿vale? Para que nos cocine a una hora determinada. Si nosotros, pues, nos vamos de casa por la mañana, vamos a llegar a las dos. Dejamos la olla con todos sus ingredientes programada para que la comida esté lista a las dos. Así, al llegar, simplemente abrimos la olla y tenemos nuestra comida lista. También tiene un modo eco, ¿vale? Para que consuma todavía menos de lo que ya consume, porque es una olla que tiene muy bajo consumo. Y luego, pues, las virguerías, digamos, que tiene esta olla, aparte de eso, es que nosotros al abrir la tapa, podremos dejarla aquí encajada en esta pestaña, ¿vale? Porque a veces lo que nos pasaba con las otras ollas es que al quitar la tapa no sabíamos muy bien dónde dejarla, pues de este modo ya nos queda aquí y ya no nos tenemos que preocupar de ello. Bueno, la cubeta es de muy alta calidad, tiene una antiadherencia espectacular. Otro de los detalles que la diferencia con otras ollas es el modo de despresurizar, ¿vale? Hasta ahora siempre, voy a enseñaros así la tapa mejor, siempre teníamos que girar aquí la válvula para despresurizar y que empezara a salir el vapor, ¿vale? Y bueno, yo en la olla GMD lo hago con un trapito para que no haya accidente, sino quemarme con el vapor. En este caso no tenemos que tocar esta parte para nada. ¿Por qué? Porque en el otro lado de la olla, ¿veis? Tenemos aquí para despresurizar la olla. Así estaría la válvula abierta, nosotros giraríamos para aquí, que sería la válvula cerrada, empezamos a cocinar. Cuando transcurre el tiempo y queremos despresurizar, simplemente giramos por aquí y ya se despresuriza. Como en todas las ollas viene con sus respectivos accesorios, que sería esta rejilla, ¿vale? Para cocinar al vapor, la cucharita para remover, el vasito medidor, que esto nos ayuda en las recetas, porque a veces, bueno, encontramos una receta en un foro en internet y nos dicen, pues, un vasito de agua, o un vasito de caldo o un vasito de arroz, pues este es el que tenemos que tener de referencia. Y, por supuesto, el cestillo para freír. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que yo le veo a este tipo de ollas? Bueno, pues, que en un mismo electrodoméstico tenemos varios electrodomésticos. Por ejemplo, pues, una olla a presión en sí, una freidora, una vaporera, tenemos muchos electrodomésticos en uno solo. Eso hoy en día, pues, viene fenomenal, al menos para mí, que no tengo suficiente espacio, y entonces, en lugar de tener que comprar una freidora, una vaporera, una olla exprés, todo por separado, pues, lo tenemos todo en un mismo electrodoméstico, ocupando un solo espacio. Luego hay que decir que su consumo es muy bajo, ¿vale? Si tú estás haciendo un cocido en esta olla exprés, y al mismo tiempo en una olla exprés que pones en tu vitro un cocido, te aseguro que vas a consumir muchísimo más con la vitrocerámica que con esta olla. Es muy cómodo cocinar en ellas, ¿vale? Nos facilita mucho el día a día, por el simple hecho de que podemos programarla, de que lo hace todo sola, de que te está avisando de los tiempos, tú le pones el tiempo, ella sola lo va descontando, te dice cuándo la comida está lista, te la mantiene caliente, después utilizas de un modo súper cómodo, sin riesgos, sin peligros, con un montón de sistemas de seguridad que tiene, cosa que no pasa con las ollas exprés tradicionales, ¿vale? Porque sé de más de uno que se ha llevado un susto con ellas. Y además este modelo en concreto a mí es que me parece muy bonita estéticamente, ¿no? ¿No os parece? Luego tiene su pantalla LCD, donde podemos ver toda la información en todo momento, y que además está algo inclinada para que sea mucho más fácil visualizarla. Así que, en mi opinión personal, yo sí os recomendaría que os comprarais esta olla. De hecho, si queréis hacerlo, yo os voy a dejar abajo un enlace para que podáis ver las características en la propia web. Y si os animáis a comprarla, que la compréis. Tiene un precio actualmente de 129 euros, están con descuento. También tenéis la opción de la olla GMH, que está a un precio de 99 euros. Lo que pasa es que la pantallita no es ya igual a esta, ¿vale? Os dejaré una foto para que la veáis. Y además tampoco cuenta con la báscula, bueno, entre otras cosas. Y también tienen una versión de una olla GMH oval, que también os voy a dejar una foto para que la veáis. Para poder hacer piezas más grandes de carne, es así ovaladita, ¿vale? Finalmente os diré que yo llevo un mes y medio utilizándola, que estoy súper contenta, que no me arrepiento ni lo más mínimo de comprarla. De hecho, la volvería a comprar después de haberla utilizado, de ver el servicio que me hace, de lo que me ayuda en el día a día. Así que, bueno, pues si estás dudando entre diferentes modelos, en diferentes marcas, yo personalmente te recomiendo esta. Me encantaría que me dejarais abajo un comentario diciéndome, bueno, si vosotros compraríais esta olla, compraríais otra, ¿por qué? Me encantaría que debatiéramos un poco y que... que entre todos, ¿no? llegáramos a la olla perfecta, que para mí es esta. Y quiero saber vuestra opinión también. Muchas gracias por estar ahí y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.